Que me viene sucio Y que nada más vivo escribiendo que no me da tiempo de limpiar Y yo no me quiero bañar Pa' bañarme cuando ahí venga Y yo no voy a pedir Ay, espera Y yo le voy a mandar un beso, un abrazo A todas mis compañeras de clase A las que escribieron poemas conmigo Pero que hoy están más perdidas que yo Porque están todas locas Allané Allané pa' que venden queso A Aroni A Arone Un saludo voy a mestiar Y a todos Y a todos los que dicen que yo estoy loca Que no doy para mas Incluso a Robby Ay Ay